Zapatera Smart, un producto que puede armarse de dos maneras, dividirlo en tres zapateras de dos niveles o en una sola pieza. Si lo haces en una sola pieza, estas piezas te quedan sobrando. Te recomiendo que leas bien las instrucciones, identifiques perfectamente las piezas, las vayas ensamblando tal como le indica el instructivo, no hacerlo cuando andes con poco tiempo o estresado y bueno aquí te dejo algunos de los usos que tú le puedes dar.